El plan piloto de apertura y de apertura de bares y discotecas está cerrado hasta el día de ayer precisamente. ¿Cuántos son los que han solicitado la autorización a estar dentro de este plan? Menos de 10, hasta ayer. Entonces, como no tengo el dato actualizado, no preciso informar de manera puntual, sin embargo, justamente estuvo planificado que el día de hoy tengamos un nuevo acercamiento a fin de poder corroborar cuál ha sido el estado actual del tema. ¿Serán clausuradas entonces aquellas que no cuenten con estas medidas? Es nuestra obligación hacerlo, estimado Freddy, más allá de poder apoyar la reactivación económica, que lo estamos haciendo. Siempre esta reactivación tiene que ser como orden y control. La industria en general de entretenimiento, discotecas, bares, tienen el espacio de generar sus permisos, han tenido un tiempo de tolerancia importante, prudente. Así es que nosotros estaremos haciendo nuestro trabajo, que es ese, ¿no? Mantener en orden, mantener el control de los espacios. Tengamos en cuenta que el expendio de bebidas para nosotros significa un problema. No están autorizadas por el momento en función de lo que Riesgos Municipal ha considerado dentro de su plan. Y por tanto nosotros estaremos de manera presencial, junto con los tenientes políticos, jefes políticos y comisarios de otros cantones, inclusive, enfocados en el recorrido de este fin de semana que se vive.